A veces pienso que ya no me haces efecto Y digo, en la calle te buscaré En la calle te encontraré No, 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 no A veces me imagino tu cara en la multitud Y digo, que ya no te necesito Que ya no te necesito Cholomán Esta noche vas a viajar Esta noche vas a viajar En mi SIDECA Cuando esté lejos, sin pase para volver Esa noche te llamaré Esa noche te buscaré A veces me imagino tu cara en la multitud Y digo, que ya no te necesito Que ya no te necesito Volverá 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 La canción del cielo Y en la gran fiesta de disfraz Y en la gran fiesta de disfraz A Babilonia bajarán En Babilonia lo quemarán No, 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 no Esta noche vas a viajar Esta noche no se preocupará Más A veces pienso Que ya no me haces efecto Y digo Que ya no te necesito Que ya no te necesito Que ya no te necesito Que ya no, 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 no Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Están tan lindas ahí, me van a sentir así. Estabas bailando entre la gente, te fuiste ocultando indiferente. Yo estaba en el bar, bien acompañado, pero no pude evitarlo. Y te miré de costado, y comenzó a hacer calor, y me pido otro trago. Tu piel mañada en sudor, mientras seguías bailando. Y así quedamos marcados. Y así quedamos marcados. Para siempre. Oh, 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 sangre caliente. Oh, 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 sangre caliente. Y te seguías moviendo, y siempre estabas riendo. Entrecerrabas los ojos, y te mordías los labios. Y ya no soporté más. Y me aceptaste a tu lado, me miraste de frente, con esa mirada ardiente. Y comenzamos bailando. Y comenzamos bailando, y nos seguimos besando. Tu piel morena quemaba. Tu piel morena quemaba, y racugías de mi espalda. Y así quedamos marcados. Para siempre. Para siempre. Y así quedamos marcados. Para siempre. Oh, 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 sangre caliente. Oh, 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 sangre caliente. Oh, 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 sangre caliente. Y yo te dije que salgamos. Y yo te dije que salgamos. Y me sentiste en silencio. Y llegamos hasta el mar, que nos mojó del misterio. Mientras el reggae sonaba. En el bar lleno de gente, hacíamos el amor. Con la sangre bien caliente. Y así quedamos marcados. Para siempre. Y así quedamos marcados. Para siempre. Oh, 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 sangre caliente. 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 Mi sangre es caliente La 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 ¡Gracias! 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 Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa ¡Gracias! Veo tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredo y me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la frialdad Sé que has dado justo en mi pecho Munición a voluntad Déjame salir de este encierro No soy tu hambre ni tu verdad Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo tengo que esperar Esa idea suele condenar Tu mirada vuelve a lastimar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa 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 No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos Yo sé, yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a pene Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer Ay, ñana, cuando te levantes y pienses lo que dije ayer Ay, viejo, en este juego a mí siempre me toca perder Siempre habrá pasos vacíos con agua de la ciudad Oye, levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos Yo, yo, yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a pene Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender Siempre te entiendo No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer No me importa poner las letras, solo me importa la noche, tal vez lo que dije ayer Ay, viejo, que en este juego a mí siempre me toca perder Siempre, siempre habrá pasos vacíos con agua de la ciudad La nuestra, la nuestra, la nuestra es agua de río mezclada con mar Oh, yeah Levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar Aquí te quiero decir No te preocupes mi amor Que yo, amor, que yo te voy a entender Que yo te voy a querer Siempre habrá pasos vacíos con agua de la ciudad La nuestra es agua de río mezclada con mar Oh, yeah Levanta los brazos mujer Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar Oh, yeah Al menos para mí Ya tomé pastillas y sigo sin dormir Miro los costados, no hay que amarrar Ya no existen lazos, alguien hizo track, track, track Todos los perfumes y todo aquel lugar Todas las miserias y toda la verdad Cada movimiento del sol en la pared Cada huevo es viejo y cada noche está Dame tu amor, solo tu amor Dame tu amor, solo tu amor Pocas garantías hay para los dos Nadie en este mundo tiene algún valor Todo el vecindario puede proceder Yo soy sospechoso como tú y él Vino todo el mundo, la radio y la TV Vino el comisario y los alcales también Todos quieren algo, sangre o no sé qué Y todo el universo sigue intacto como ayer Yeah 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 Donné tu amor, solo tu amor Ya no pasa el tiempo, al menos para mí Ya tomé pastillas y sigo sin dormir Miro los costados, nada me hay que amarrar Ya no existen lazos, alguien hizo otra Dame tu amor, solo tu amor 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 Nunca quiero ni pensar que tus ojos me dejen de ver No encontrarás amor que como yo te sea siempre fiel Una vez que me veré siempre en tus ojos Con tus labios dulces, que a tu lado solo quiero estar Me llené de tanta ternura, no puedo llegar hasta la luna No me dejes de querer Solo te pido no me dejes de querer Que solo, solo, solo yo vivo por tu querer Que a ti te grites me pongo cuando no estás a mi lado en la noche Solo vivo por tu amor, me hace falta más tu querer Que no, no, no me dejes de querer No me dejes de querer Una vez que me veré siempre en tus ojos Con tus labios dulces, que a tu lado solo quiero estar Y no hay quien Me llené de tanta ternura, no puedo llegar hasta la luna Escúchame No me dejes de querer Solo te pido, solo te pido no me dejes de querer Que no me dejes, no me dejes, no me dejes de querer Que tú sabes que yo vivo por tu piel Que cuando estoy pensando en ti, mira, me siento muy feliz Y me siento bien No me dejes de querer Que balanza, nego Que balanza, ah Que balanza, ah Que balanza, nego Que balanza, ah Ah, ah Pode me telefonar, ah Tchê, tchê Oh, oh Tchê, tchê Oh, oh Tchê, tchê, tchê Tchê pediu, o reggae que te conquistou Tchê pediu, o reggae que te conquistou ¡Dá no vacuque que balanza! 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 ¡Ah! 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 ¡Pode me telefonar! ¡Ah! ¡Liga para si me oculta! ¡Dá no vacuque que balanza! ¡Dá no vacuque que balanza! ¡Ah! ¡Dá no vacuque que balanza! ¡Ah! ¡Dá no vacuque que balanza! 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 ¡Dá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta que el mundo se abra el sol Yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Hasta que el mundo se abra el sol Toda la noche, casi toda la noche Pensás que a la mañana todo estará mejor Pero la vida te trata como el culo Sabes que no hay futuro, solo hay tiempo que perder Habrá que ir juntando pedacitos Armando despacito un sueño pa' soñar Las primaveras serán para cualquiera Y pobre del que quiera robarnos la ilusión Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Hasta que el mundo se abra el sol Yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Hasta que el mundo se abra el sol Hasta que el mundo se abra el sol Hasta que el mundo se abra el sol Ahí vamos Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos Porque no quedas salida Porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te guarda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Y mañana vendré con un cigarro a la cama Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras te espero por ti me muero y no quiero seguir así Uh, uh Ah, déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos Porque no quedas salida, porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque de esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así Que lo haré por el tiempo que tuvimos Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Ay, quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti Porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así Oh, 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 oh Oh, 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 oh Silencio dijo el cura, silencio dijo el juez Silencio entonces idiota, silencio entonces no Hasta dentro de tu celda, tus gritos me hacen mal Silencio entonces idiota, silencio entonces no Silencio dijo burrasta, silencio en África Silencio en Argentina, silencio entonces no Estoy caminando, no puedo despertar estoy Estoy durmiendo, no puedo respirar Estás arriba, ya no te voy a abrir No vas a despertar jamás Estoy caminando, no puedo coordinar Estás abajo, ya no te voy a abrir Vas despertando, no vas a coordinar No voy a despertar jamás Música 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 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento Varias de boscas caminan por allí 1, 2, ultraviolento Muevense y se echar robos, cumplen y si 1, 2, ultraviolento Los más chicos de cuero nos queremos divertir 1, 2, ultraviolento Con mis truos al ataque vamos a ir ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Vas a 1, 2, ultraviolento 1, 2, ultraviolento Si mi ricos en la esquina es más fácil para mí 1, 2, ultraviolento El recono en la bolova, ven a sedesitir 1, 2, ultraviolento Ya de grubos más goles, daquero para mí 1, 2, ultraviolento Los rojos ante sus zapas les haremos saldín 2, ultraviolento ¡No! ¡No lo lograrán! ¡No! ¡No lo lograrán! ¡No! ¡No, no, no! Y ¿Ahora qué pasa? ¡Eh! Y ahora que pasa ¡Eh! ¡Y ¿Ahora qué pasa? 1, 2, ultra violento Uno, dos, ultraviolento ¿Y ahora qué pasa? Uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento ¿Y ahora qué pasa? Uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento Pizaré cualquier barrera sin mirar nunca hacia atrás Porque el tiempo que ha pasado sé que nunca volverá Por más que mueran mis esperanzas otra vez renacerán Voy a cuestionarme todo porque busco algo más Al cielo pregunté, dicen que allí está la verdad Pero los ángeles no me quieren contestar ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Para que los sueños se nos hagan realidad ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Para que los sueños se nos hagan realidad ¿Cuánto más de nuestros suelos nos irán a descontar? Para que algunos señores se vayan a verañar Y si hay un dios que es el que reina que despierte de una vez Porque así nuestros abuelos no llegan a fin de mes Al cielo pregunté, dicen que allí está la verdad Pero los ángeles no me quieren contestar ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Para que los sueños se nos hagan realidad ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Para que los sueños se nos hagan realidad Para que los sueños se nos hagan realidad ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Al cielo pregunté, dicen que allí está la verdad Al cielo pregunté, dicen que allí está la verdad Pero los ángeles no me quieren contestar ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Para que los sueños se nos hagan realidad ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Para que los sueños se nos hagan realidad Para que los sueños se nos hagan realidad ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo En todo camino y por nada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes el alma de un niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte que fueron los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me ha dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Que eres tú mi gran amigo Yo quiero poner tu beso Que yo quiero ser Lo que te hace más feliz A mí me gusta verte así Como el fin de este viaje Préndeme Sácate Y llévame Al lugar con parlantes Y que nos huele la sonoridad Por el aire Un espacio para celebrar Si esto es grande Este amor es la mejor cara del poder Estás cansada de poner el dedo en la llaga Este tiempo llegó para ahogar a la bestia Todo acaba bloqueado entre tanta historia Hoy hagamos la excepción de romper las reglas Tanto hambre sin satisfacción Satisfacción Hoy hagamos la excepción Desviar la cuerda Y que durar sea Mejor que haber 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 Las perras, tanto hambre sin satisfacción, satisfacción Hoy hagamos la excepción de estirar la cuerda Y que nunca será mejor perder, mejor perder ¡Cállate las perras! ¡Cállate las perras! De hablar de la múm. Y él solo piensa en comer su puta puerida Mi majestad se ha perdido entre una multitud Bojando la alfombra con sus sueños de vivas Venir en el cuarto B es una cuestión de voltaje Venir en el cuarto B ya me acostumbraste Venir en el cuarto B es una vez Es que falta alguien por venir Cuando me suba esta cara de gaste y me baje el alcohol Entre la luz voy a asomar mi nariz y salir A la calle Venir en el cuarto B es una cuestión de voltaje Venir en el cuarto B ya me acostumbraste Prefiero apagar su sentido a empapilar mi habitación Creí cambiar aquel sonido Y aquí están bailando esta maldita canción En el cuarto B es una cuestión de la luz Finir en el cuarto B es una cuestión de la luz En el cuarto B En el cuarto B En el cuarto B En el cuarto B ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no puedo ser feliz No dudes en probarlo amor Oh yeah Dame una oportunidad Te voy a inundar de amor Oh yeah Ay, ¿qué voy a hacer? Si estoy reenamorado Oh yeah Ay, mujer, mujer ¿Por qué temes al amor? Oh yeah Poquito a poco Te llevo haciendo amor Poquito a poco yo Te inundaré de amor Poquito a poco Te llevo haciendo amor Oh, yo Te hablaré de amor Voy a bañarte de mi amor Bañarte a puros besocios Oh yeah Besos que entran con amor Que sacan todo el dolor Oh yeah Y si estoy volando Un cielo como tú Y si estoy soñando Un cielo como tú Sé que estás cayendo Cayendo en el amor Oye, ¿qué voy a hacer? Oye, aquí estoy yo Poquito a poco Te llevo haciendo amor Poquito a poco yo Te inundaré de inundar este amor Poquito a poco Te llevo haciendo amor Oh, yo Te ahogaré de amor Ven, bebita para acá Ven, bebita para acá Doy amor a manos llenas Y el amor te maltrató Y el pasado ya pasó Ven, bebita para acá Ven, bebita para acá Oye, ay, yo, te llevaré al cielo Mi vida, ay, yo, te llevaré al cielo, yo Un poquito, un poco, un cielo, yo Te llevaré al cielo, yo Un poquito, un poco, un cielo, yo Oye, oye, oye Mi salsa, mi salsa, mi salsa, mi salsa Mi salsa, mi salsa, mi salsa Y baila mi gente Mi salsa, mi salsa, mi salsa Mi salsa, mi salsa, mi salsa Mi salsa, mi salsa, mi salsa Y baila mi gente Mi cuerpo vive, oye Mi cuerpo vive, oye Mi cuerpo vive, oye Vamos a bailar, hey, hey Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo No quiero parar, hey, hey Hey boy, I see you looking I know you're watching But you won't make that move Oye, I know you want me I'm trying to show you There's no way you can lose all, baby Come on over here and give me what I want If you don't know how I'll teach you fast We don't have to worry about tomorrow now I know that I want you and I want this night to last Oye, mi cuerpo pide salsa Cuerpo pide salsa Vamos a bailar, hey, hey Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo No quiero parar, hey, hey Then I'm a little closer Just hold me tighter And you'll be doing fine Rico, that's what you feel like You want my body Just like the bright sunshine Every time you touch me I feel no worries I discover things I never knew Feeling this desire coming over me Can't you know how I'll be fighting I just wanna be with you Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, oye, oye Vamos a bailar, hey, hey Oye, mi cuerpo pide salsa Salsa No quiero parar, hey, hey, hey Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo Papi, vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo No quiero parar, no quiero parar No quiero parar, no quiero parar No quiero parar, no quiero parar O-eh, o-ah Yeah O-eh, o-ah Yeah O-eh, o-ah O-eh Oh-eh, mi cuerpo pide salsa Mi salsa es caliente Salsa Oye, mi cuerpo vine Oye, mi cuerpo vine Oye, mi cuerpo vine Y baila mi gente Oye, oye, oye Oye, mi cuerpo vine Mi cuerpo vine salsa Vamos a bailar Oye, mi cuerpo vine salsa Y con este ritmo papi vamos a bailar Oye, mi cuerpo vine salsa Y con este ritmo vamos a bailar Oye, mi cuerpo vine salsa Y con este ritmo no quiero parar Oye, mi cuerpo vine salsa Y con este ritmo no quiero parar Oye, mi cuerpo vine salsa Y con este ritmo no quiero parar Oye, 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 oye Oye, oye, oye Uno, dos, tres Un, dos, tres Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Y las manos levantaste Hoy símbolo te va a enseñar Un bolsito nuevo va a bailar Vamos todos Uno, dos Un, dos, tres Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito ¡Opa! ¡Venga! Uno, dos, tres Un, dos, tres Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Y las manos levantaste Al símbolo te va a enseñar Un pasito nuevo pa' bailar ¡Vamos todos! Uno, dos ¡Un, dos, tres! Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito ¡Sí, sí, sí! Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito ¡Opa! Todos para abajo ¡Ahí, ahí, ahí! Ahora para arriba ¡Ahí, ahí! ¡Eva! Todos para abajo ¡Ahí, ahí! Todos para arriba ¡Ahí, ahí! Un, dos, tres ¡Eva! Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo ¡Todos! Todos para arriba ¡Arriba! Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito ¡Venga! Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito ¡Eva! 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 Lá, 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 Pega, pega Pega que me nega o seu cariño Pega, chega Pega que me nega o seu cariño Pega, pega Pega que me nega o seu cariño Pega, chega Pega, não me deixa aqui sozinho Pega, pega Pega que me nega o seu cariño Pega, chega Pega, pega Pega que me nega o seu cariño Pega, chega Pega, não me deixa aqui sozinho Pega, pega Pega que me nega o seu cariño Pega, chega Pega, pega Pega que me nega o seu cariño Pega, chega Pega, não me deixa aqui sozinho Pega, pega Pega que me nega o seu cariño Pega, chega Pega que me nega o seu cariño Pega, chega Pega, chega Pega que me nega o seu cariño Pega, chega Pega, não me deixa aqui sozinho Pega, chega Pega que me nega o seu cariño Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.